Respetuoso saludo para todos ustedes, los que nos han acompañado en Diálogos en la Ciudad. El 22 de junio a las 7 de la noche queremos invitarlos nuevamente a que nos acompañen porque en esta ocasión tendremos la oportunidad de pensar, reflexionar, analizar y escuchar a ponentes sobre el tema del desarrollo social para nuestra ciudad, pero no solo para nuestra ciudad, para también nuestra ciudadanía. Es decir, como nosotros, los colombianos, los que estamos intentando apostarle a una reconstrucción de país en distintos escenarios, analizamos, escuchamos, opinamos sobre el desarrollo social, particularmente a aquellos que están siguiéndonos en la maestría del desarrollo que de manera virtual hacemos aquí en la Uni Monserrate. A todos los que nos siguen desde el Arquidiócesis de Bogotá, desde la Fundación Universitaria Uni Monserrate, los invitamos, 22 de junio, 7 de la noche. Por favor, inscríbanse. Bienvenidos. ¡Gracias!